¿Qué es la cirugía? Al igual que la cirugía, se cumple el triangulito que yo dibujé inicialmente. Colocando el balón a un paciente, sin la preparación psicológica adecuada, sin que venga cumpliendo la dieta, sin que haga la actividad física, es lo mismo que tirar plata al palco de basura. Los balones endoscópicos son muy caros y más en nuestro país que todo es carísimo. En general no los provee el Estado. Nosotros a veces conseguimos que nos den alguno y se los colocamos a los pacientes, pero es un elemento que es muy caro, sale 23.000 pesos. En verdad, ahora capaz que aumentó, porque aumentó el dólar. Si tiene precio dólar, aumentó seguramente. Y es una alternativa más que tenemos para ayudar al paciente a bajar de peso. Con 120 kilos, hoy día tengo 70 kilos, me siento renovada, volví a nacerme. Con 120 kilos me sentía depresiva, me sentía como humillada por mi propia gente. Era otra persona, ahora tengo mi autoestima elevada, me siento otra, ágil, volví a vivir.